No, Lisandro López. Me gustaría. Me dio gracias a José, ¿eh? Muy amable, José. El debut, señores, de Lionel Messi en la selección argentina. Como Diego Maradona contra Hungría. Lo hizo en 1977 en la cancha de Boca. Un partido que el equipo de Menotti ganó 5 a 1 en el verano del 77. Febrero. Tres goles de Bertoni. Una actuación excepcional de Ricardo Julio Villa. Sí, espectacular. Tres goles de Bertoni y dos de Luque. Sí, creo que sí. Jugó 7 minutos, Diego Maradona, ese partido. Y te voy a dar otro dato. Maradona debutó ese día con la camiseta 19, Messi con la 18. Un numerito más. Ahí nomás. Lucho González. Viene para Escaloni. Bernardi. Primera pelota que toca el pibe Messi. Acaba. Ya lo agarraron de la camiseta. Ya ha empezado. Tiro libre para Argentina. ¿Se queja de un golpe? Me parece que se quiso sacar de encima la marca Messi. Y lo golpea. No, no dice nada. No, no toca arriba. Si hay un golpe es en el pecho. No, nada. Sí, nada. No mira que no va a echar a los dos. No. Las patadas que le dieron a Maxi Rodríguez, digamos, en esto. ¿Qué pasa? Lo va a echar a Messi y al cuadrumba, ¿de acuerdo? ¿Lo ves que Soripo está desesperado para hacerle entender que no lo puede echar? No, no se puede creer. ¿Y qué dice también? ¿Por esto echarlo? Sí, ¿no ves? Si no es amarilla, roja seguro. No, amarilla. A ver. Amarilla para el... Y roja para Messi, ¿viste? No, se puede creer. Ay, la roca de este tío. No lo hizo nada, ¿no? No lo hizo nada, ¿no? No lo hizo nada, ¿no? Digamos, puede ser que sea infracción, pero nada más. Por eso estaban desesperados Solín y Keynes, se dieron cuenta, contándole explicarlo. No lo entienden. La de esas son... No lo puede creer. Ahí lo agra la camiseta, fija. Pero no es suyo, es como que se pierda en la cara, ¿no? Además no le pega en la cara. Quítate que no le pega en la cara. Es en el pecho. Un poquito más arriba de eso. Ahí, ahí hay un manotazo desde Messi. Está muy cerca al árbitro. No sé, no, no lo entiendo. A lo sumo era para tarjeta amarilla para los dos. Pero para tarjeta roja esto, no fue un golpe. Simuló el jugador húngaro. Bueno, nos quedamos con las ganas de ver a Lionel Messi. Habrá que esperar otro partido. Esto debe ser histórico, ¿no? Yo no recuerdo una expresión tan tempranera de un jugador de ser ingresado. Me acuerdo vagamente del topo y rumen del independiente. Sí, está bien. Tiene nada que ver con selección. En un partido de Copa. Sí, partido de Copa-Libertad.